No es tu pelo, no son tus manos, no es tu boca, pero sí son tus labios. No es lo que dices, son tus palabras a las que me agarro, son tus dedos los que me dibujan caminos en el centro de mi pecho y en el perfil de mis brazos. No me desnudes rápido, ve con cuidado que saldrá el sol de la mañana y nos encontrará colgados en este laberinto de pasiones en el que estamos atados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.